El ratón Entra una abeja en una caja de fósforos El gato se trepa al piano ¿Entra un gato en un piano? El elefante duda y piensa Piensa y duda ¿Entra un elefante en un ropero? ¡Piedra libre el elefante! De espaldas, el elefante cuenta en voz alta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis El ratón elige un cajón de la cocina ¿Entra un ratón en un cajón de la cocina? La abeja elige una margarita ¿Entra una abeja en una margarita? El gato elige un balde Pero ¡ay! El balde está lleno de agua Entonces se mete en el cesto de la ropa El elefante termina de contar La abeja se asoma ¡Piedra libre la abeja! Ahora la abeja cuenta con voz de abeja Todos corren a esconderse El ratón se decide por la boca del gato ¿Entra un ratón en la boca de un gato? El gato se decide por un rollo de cartón ¡Entra un gato en un rollo de cartón! ¿Y el elefante? Piensa Duda Piensa ¿Entra un elefante en un auto? ¿En la biblioteca? ¿Debajo de la mesa? ¿Detrás del escritorio? ¿En el horno de la cocina? ¿Detrás de la cortina? No 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 Y no Aunque se dé mania El elefante No entra en ningún lugar Por eso A los elefantes Les gusta jugar A la mancha ¡Mancho! Este cuento Que está inspirado En ¿Por qué los elefantes Prefieren jugar a la mancha? Es una adaptación mía Con Silvina Rocha Que no escribe Y la ilustradora May De Pequeño Editor Espero que les haya gustado Mucho Como me gusta a mí ¡Mancho!